En la orden ECD65 de 2015, que es un documento normativo en que se describe la relación que existe entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación, tanto en educación primaria como en educación secundaria y bachillerato, aparecen dos anexos que resultan ambos bastante interesantes. En el primero, por su parte, se recoge una descripción de cada una de las competencias clave, mientras que en el segundo, por su parte, aparece una serie de orientaciones para facilitar el desarrollo, el trabajo de cada una de estas competencias en el aula. Para conseguir este desarrollo, se mencionan algunas estrategias fundamentales englobadas dentro de lo que se deben llamar metodologías activas y contextualizadas, tales como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, el empleo del portfolio, etc. Un enfoque metodológico de este tipo, más procedimental, más competencial, debe estar respaldado por una evaluación en este mismo sentido. Pues de acuerdo con esta norma, aunque su evaluación dependerá de los contenidos, la evaluación no debería limitarse a la asimilación de los contenidos más especialmente declarativos. Por todo ello, en esta misma orden, se dedica todo un artículo, el número 7, a la evaluación de las competencias clave. Artículo en el que se insiste en la necesidad de evaluar el aprendizaje competencial, entendiendo, por supuesto, obviamente que éste debe estar integrado con la evaluación de los contenidos. También se insiste, por su parte, en la conveniencia, en la necesidad de utilizar procedimientos e instrumentos variados, con el fin de considerar la evaluación parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, también se recoge la importancia, la conveniencia, de que el alumnado participe en el proceso, en el proceso de evaluación, auto-evaluándose o co-evaluándose entre sí, de manera que ponga en marcha procesos de mental reflexión. En resumidas cuentas, es necesario evaluar en todo momento, no solamente al final del proceso, sobre todo si queremos poner en práctica una evaluación de carácter formativo, es decir, si queremos que la evaluación tenga un carácter o un valor formador. Si queremos que sirva, no sólo para asignar una calificación al final del proceso, que es lo que vendría siendo, vaya, la evaluación sumativa, sino que lo que queremos es proporcionarle al alumnado información útil sobre su proceso de aprendizaje y a la vez a nosotros, como docentes, nos va a venir muy bien también para reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de acuerdo con la norma que acabo de mencionar, habría que hacerlo a sí mismo, animando al alumnado a participar e involucrarse, para evitar de esta forma incurrir en una evaluación basada exclusivamente en el criterio del profesor, es decir, en lo que se conoce técnicamente como heteroevaluación. ¿Y qué podríamos evaluar? Bueno, pues, se podría evaluar el aprendizaje operativo, una exposición oral, el producto final de un proyecto o de una actividad, podemos evaluar un informe, el porfolio, puede ser cualquier cosa. Y para conseguirlo podemos utilizar cualquier clase de instrumento. Podemos utilizar, por ejemplo, una lista de cotejo o una lista también conocida como de control o de comprobación, que viene a ser simplemente una lista en la que se señala si se han cumplido o se han conseguido, con un sí o un no, simplemente, los distintos ítems que aparecen recogidos en una tabla. O también se puede utilizar una diana de evaluación, que viene a ser una representación gráfica del nivel de desarrollo o de consecución de los objetivos que le hayamos marcado al alumnado en relación con los elementos que hayamos añadido en la diana. Son muy útiles, normalmente, para que el alumnado se autoevalúe de una forma bastante sencilla y, como he dicho, gráfica. También están, por otro lado, las escalas de valoración, que pueden ser numéricas, si solamente se recogen, por ejemplo, números, 3, 2, 1, 0. O también pueden ser verbales, sobre todo, si aparecen, claro, especificados los niveles de logro o desempeño. Excelente, muy bien, bien, notable, regular, etcétera. En último lugar, se encuentra el instrumento más completo, la rúbrica, que es aquel, evidentemente, que le proporciona una mayor información o una mayor retroalimentación a la alumna. Consiste, básicamente, en una tabla en cuya primera columna, en la de la izquierda, se incluyen los distintos aspectos que queremos evaluar, exactamente igual que en una escala de valoración. Y también se incluyen, en una escala de este tipo, los distintos niveles de logro o desempeño, muy bien, bien, regular, a los que, bueno, se les puede asociar una puntuación. Se suele considerar la fórmula más objetiva, así como la que más información aporta al alumnado, porque se especifica exactamente qué se espera, cuál es el nivel de consecución en cada uno de los aspectos valorados en función del nivel de logro, que es algo que se le llama, técnicamente, de escriptores. Aunque existen múltiples repositorios de rúbricas en Internet, destacan, fundamentalmente, dos páginas, la de Rubistar y la del Cebec. Esta última ofrece un banco no solamente de rúbricas, sino de otros instrumentos de evaluación, también. Presenta, evidentemente, dos claras ventajas con respecto a otros sitios. Por un lado, en primer lugar, presenta un filtro o un buscador que permite discriminar o buscar los distintos instrumentos de evaluación por materias, por niveles, por procedimientos que evaluar, etcétera, lo cual es bastante útil. Y, en segundo lugar, la segunda ventaja es que se pueden descargar no solamente en formato PDF, sino también en un formato editable, lo que permite modificarlos, estos instrumentos y ajustarlos a nuestras necesidades. Asimismo, también es posible automatizar el proceso de evaluación y calificación para hacerlo, lógicamente, mucho más simple. Aunque se podría configurar fácil y directamente desde una hoja de cálculo, por ejemplo, incluyen esta utilidad múltiples cuadernos del profesor, plataformas como Google Classroom o incluso complementos muy populares de Google Drive como Corrubrics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!